Bueno, pues tenemos vía telefónica, licenciado en Contaduría Pública por el TEC de Monterrey, senador de la República por el Estado de Chihuahua, Patricio Martínez García, él, por supuesto, es presidente del Comité para el Fomento de la Competitividad y secretario de la Comisión de Productividad. Licenciado, senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos. Gracias por tomarnos la llamada, licenciado. Y el motivo del llamado, pues es que usted nos platique acerca de esta homologación del salario mínimo una igualdad entre mexicanos, es lo que se dice, dice Coparmex. ¿Qué opina usted? Mire, es algo que se veía venir desde hace tiempo, al paso de los años se han ido eliminando todas las zonas en las que se diferenciaba el salario mínimo y hoy, bueno, ha llegado a homologarse. Me parece que es estructuralmente significativo, pero mire, la verdad, le encuentro aristas que están muy filosas. Sale un primer comentario de que a partir de esta homologación se va a causar un encarecimiento de la operación de las empresas y que, por lo tanto, eso va a tener repercusiones en la inflación. Lo cual me parece un mal chiste, porque eso no tiene posibilidades de tener una influencia en las empresas, ni grandes, ni pequeñas, ni micro, porque la homologación tiene un efecto sobre las finanzas de las empresas que es mínimo. Hablar de un peso y centavos diario de cambio en el salario de 5, 10 o 20 trabajadores no tiene ninguna importancia relativa, hablando en los términos precisos, técnicos, de la contabilidad. Senador, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga. En este tema que estás tocando, senador, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, efectivamente, hace tiempo presenté ahí con ustedes lo que había llevado yo a tribuna como una iniciativa en donde se presenta claramente el por qué muchas empresas no aumentan el salario. Muchas empresas tienen capacidad de aumentar el salario, pero no lo aumentan porque son muchas las razones y una de ellas, en primera, es que el salario no solamente sirve para retribuir el trabajo, sino que sirve también para medir una serie de eventos que no necesariamente van en favor de la empresa, como son los impuestos, como son los impuestos relacionados al salario mismo. De tal forma que si una empresa tiene capacidad de subir el 10 o el 20% del salario a sus trabajadores, no lo hace porque sabe que ese importe no le va a llegar al trabajador completo, porque una buena parte se va a ir en el pago de cuotas obrero patronales del Seguro Social. Por otra parte, le va a impactar en el impuesto sobre nóminas que está generalizado en los estados, le va a impactar en pagos a Infonavit, le va a impactar en vacaciones, en aguinaldos, en una serie, pues, de elementos que se han ido colgando al salario mínimo para toda clase de fines y no se ha querido entender que el salario mínimo debe ser un elemento que sea para retribuir el trabajo y que no se siga tomando como referente para medir muchos otros eventos económicos. Yo había propuesto que el salario mínimo así se dejara y que se estableciera un salario colateral en donde la empresa que pueda subir el 10, el 20, el 30%, lo cual no es una exageración porque es tratar de reponer el poder adquisitivo que al paso de los años ha perdido el salario mínimo que lo hiciera la empresa, pero con un compromiso de que eso no debe estar sujeto a cuotas sindicales, que no debe estar sujeto a cuotas de ninguna otra especie y que lo que aumentara la empresa exactamente eso y nada más que eso le iba a costar y eso le iba a ingresar al trabajador. Para que realmente fuera un salario compensatorio, ¿no es así, senador? Y exactamente, que se le hiciera una compensación al trabajador de lo que ha perdido al paso de los años. Ahora, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, el fisco iba a decir, ¿y yo con qué voy a sostener un seguro social? Bueno, vámonos por partes. Vamos primero resolviendo el poder adquisitivo del trabajador. Que no es cierto que con 70 pesos puede vivir dignamente una familia. Eso no es cierto. Y eso está como un axioma. Y el axioma es una verdad que no requiere demostración. Así es. ¿O cree usted que con 70 pesos pueda vivir el padre, la madre y dos hijos? No, para nada. ¿Pagar transporte, alimentos, ropa, escuela, por mínima que sea? Es obvio que no. Entonces, esto es un asunto no nada más de tipo económico, sino de justicia social. Es un elemento para ir sacando de esa condición de gravísimas diferencias sociales que tiene el país. Cuando, por otra parte, no se puede tener un alegato válido de que para poder subir el salario, primero se necesita aumentar la productividad. Eso es falso. El país sí ha mejorado su productividad. Ahora, que el promedio en el país no da en alta productividad, bueno, es el promedio. Pero, en lo general, sí lo ha aumentado. Hay zonas con altísima productividad, y le voy a decir otra cosa. Esas zonas con altísima productividad, sí tienen salarios más altos. Tenemos dos Méxicos. El México del Norte. Y el del Sur. Y el México del Sur. Con algunas variables en el centro, en el Bajío, o en otras áreas. Pero, mientras que el México del Norte trabaja, el México del Sur protesta. Senador, y en esos términos, en el México del Sur, hoy escuchábamos con mucha atención la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto sobre crear zonas económicas especiales. Y, ¿van dirigidas al menos las tres primeras que se piensa que ustedes, como senadores y los diputados federales, revisen esta ley y puedan aprobar? Bueno, ¿están todas en el Sur? Sí, y qué bueno que estén en el Sur. Nada más le digo una cosa. No es la panacea, ¿eh? Eso, los del Sur, y nada más que los van a tener que sacarlo adelante. Y no van a poder señalar que es falta de atención o que es falta de apoyos. Porque lo que viene atinadamente con esta ley y con esta iniciativa es un apoyo de muchos miles de millones de pesos que manda el gobierno federal por iniciativa del presidente para sacar adelante del subdesarrollo económico a grandes regiones del sur sureste. Se habla de 115 mil millones de pesos, señor. Ahí van a tener necesidad de emprendedores y algo muy difícil, ¿eh? Trabajo y disciplina. Si no hay trabajo y disciplina, no hay zona económica en el mundo que funcione. Así es. Senador, pues esperamos tenerte pronto por acá en la cabina para que nos platiques en detalle cómo va tu iniciativa de este salario que compensaría el salario mínimo vigente. Y que nos platiques también, bueno, pues algunos otros temas que están muy de punta ahorita en el Senado. Evidentemente les va a ustedes tocar discutir esta ley federal de zonas económicas especiales, lo de tu iniciativa del salario mínimo y algunos otros temas que andan por ahí en el tintero, senador. Así es. No, me parece que lo de las zonas económicas especiales hay que darle para adelante. Pero sí hay que hacer los señalamientos correspondientes de que eso no va a funcionar si los que tienen que hacerlas funcionar, no se ponen a trabajar. Y con una circunstancia, y lo dejo así como un punto importantísimo. ¿Me podrías tú decir por qué Siemens, General Electric, General Motors o cualquiera de las grandes empresas multinacionales va a ir a establecerse en un estado del sur sureste mexicano? Sí, se puede establecer en Tijuana, en Ciudad Juárez, en León, o en una de las ciudades que ya están probadas como rentables para establecer sus industrias colaterales de nivel mundial. ¿Por qué se van a ir ahí? Bueno, se van a ir ahí porque en esos lugares tienen que ofrecerles ventajas por lo menos iguales a las que tienen en otros lugares. Pues estaremos discutiendo eso por aquí en la mesa, Senador, y te esperamos pronto por acá, Senador, para discutir este tema que nos comentas y otros más.